Queremos hacer público el repudio absoluto a lo sucedido en las localidades de Butarranquil y de Chomalal en relación a los actos de vandalismo en las escuelas, donde quedaron expuestas los trabajos que han hecho malintencionados grupos de personas que han entrado a la escuela pública, que han dejado el gas correr, casi llevándonos a una nueva catástrofe.